¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a las Crónicas Vidalianas. Seguimos aquí en Xela y hoy venimos a un lugar que nos gusta mucho, que queremos que todos ustedes conozcan y que hagan una comida muy rica. Nuevamente, es un lugar que nos gusta, por eso se lo estamos queriendo compartir y el lugar se llama Tertulianos y está en una casa muy bonita. Entonces, ese es este video para que conozcan una opción más, por si andan por aquí por Xela y que vean cómo es el restaurante, de qué se trata, qué tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Así es de que, acompáñanos. Si ustedes vienen aquí a Xela y quieren buscar Tertulianos, este específicamente es el Tertulianos Casa Museo, oigan, porque hay otros dos, por otro lado. Ahora sí, acompáñanos, pues. Entonces, miren, pues el parqueo, como pueden ver, miren, tiene su parqueo aquí amplio, la casa está bien bonito, súper nice. Y esta es una orilla de la casa, miren, es una casona, esta era una mansión. No, porque ya no está habitada, ahora es un restaurante, pero era una mansión bien chilera, vamos a ver si podemos grabar ahí las diferentes áreas. Pero, ¿saben qué vio Carlita cuando nomás nos bajamos del carro? Ay, es que estoy enamorada de estos nísperos. Miren lo que encontramos aquí. Miren qué cosa más hermosa. Hay un árbol de nísperos, ¿qué tal? ¿Sabes qué se expresan así como en arbusto o algo así? No digo, pues. Don Cristian creía que esos venían así en una lata, pero no. Que se destapaban y ahí están los nísperos. Entonces, miren, hay un árbol de nísperos aquí. Interesante, ¿verdad? De que tengan un árbol frutal aquí en el parqueo. Obviamente aquí la bandera de Guatemala, miren. Nuestra hermosa bandera. Y vamos a caminar aquí para la entrada. Miren qué bonito el jardín y demás. Como pueden ver, miren, la casa tiene así sus detalles bonitos. Y entonces... Ah, espérenme. El jardín. Antes de pasar a lo que sigue. Miren qué bonito tienen el jardín aquí. Súper arregladito. Y esta es la parte frontal de la casa. De donde está este restaurante Tertulianos. Entonces. Yo tengo una pregunta para los viewers ahí. ¿Qué árbol es ese? Hay un mega árbol aquí, miren, que está viendo Don Cristian. Vamos a hacer un acercamiento aquí a las hojas. Para que las miren. A veces por medio de la hoja nos dicen. Pero bueno, está bien. Entonces miren, pues. Nos dijeron que al ingresar. Y eso es una cosa que... Que me llamó la atención. Porque esta primera partecita ya la habíamos hecho. Y entonces me llamó la atención lo siguiente. Tienen esta área que está... Aquí ya habíamos venido. Pues esto es nuevo. Esto lo acaban de poner ahora que reabrieron. Miren, pusieron un lavamanos. Y entonces toda la gente que entra. Está obligada. Y eso me parece muy bien. A lavarse las manos. Entonces. Miren, tiene aquí su lavamanos. Miren, así chilerón. De pedales. Y ahí tiene su jabón y todo. Entonces a ver Don Cristian, por favor. Procede. Proceda a lavarse las manos. Ay, saben. Yo cuando me lavé las manos aquí hace un ratito. Me recordé que estaba en Xela porque el agua está... Está fría el agua. Frísima, mano. Pero eso es típico de Xela. Entonces vamos a... Proceder a lavarnos las manos. Y vamos a seguir con el proceso de ingreso. Entonces ya manos lavadas. Miren, aquí está el ingreso al parqueo. Bien bonito. Y me voy a hacer un poco más para acá. Para que ustedes vean... Como es la entrada. Miren, esta es... Esta es la entrada de la casa, miren. Bastante bonito. Y para que se ubiquen... Vamos a poner la dirección y todo. Pero para que se ubiquen... En esa dirección... Como a dos cuadras y una para allá... Ah, no, perdón. En esta dirección recto está la iglesia... Se me olvidó nombrita. Esto se me olvidó. Muchas veces voy a poner ahí el nombre. Pero es una iglesia famosa aquí. Enfrente está el parque Banito Juárez. Y aquí recto está la iglesia. Entonces ustedes agarran... Ah, no, perdón. Estoy diciendo mal. Es una cuadra para abajo está la iglesia. Entonces suben una cuadra. Y aquí para arriba está la casa. Y aquí es, miren. Para que tengan una vista... Y cuando la estén buscando... Si es que se llenen por acá. Entonces... Así es el rollo. Miren qué bonito el rótulo que tienen ahí. Ya vieron, dice Shela. Rótulo de Shela, bueno. Ah, miren. Aquí esculturas bonitas y todo el rollo, miren. Es que no podemos entrar porque están regando. Sí. O sea, hemos mojado de ahí. Bueno, vamos a ingresar entonces. Y este es el otro paso que nos hicieron dar. Que miren, aquí está alguien bien atento... Siempre dándonos instrucciones. Se pasa que ya vio que ya lo hicimos. Entonces por eso no nos está regañando. Pero los zapatos, sí. Entonces miren, pues. Limpiamos aquí igual. Para limpiar las suelas. Aquí hay tres limpiezas. Ahí estamos. Y entonces aquí ya venimos al ingreso. Buenas tardes. Buenas. Gracias, gracias. Nos podemos ir con tu temperatura, por favor. Bueno, aquí nos toman la temperatura. ¿Para tres personas o dos personas? Sí, porfa. Vamos a ingresar. Bueno, entonces miren, pues. El ingreso de la casa es súper bonito. Esta es la puerta, miren, donde entramos. Aquí fue donde nos tomamos la temperatura. Yo esperé que ya no hubiera personas ahorita para grabar así. Rapidín. Claro que pedimos permiso. Pero miren qué bonito. O sea, miren, tiene una escalinata bien bonita. Miren el ingreso. Obviamente nuestra bandera de Guatemala. Miren, tiene su sala de espera así bonita y todo el rollo. Y tiene una salita aquí. Con cosas históricas. Ok. Aquí están todos los premios que ha ganado el Cha. Es don Pedro Alvarado. Miren, tiene un montón de premios. ¿Quién? Pablo. Pablo. Ah, sí, Pablo. Yo estoy diciendo Pedro Muchano. Puede ser Pablo Alvarado. Tiene un montón de premios que agarramos al compañero limpiando. Miren. Perdón que te estamos interrumpiendo. Y ahí está, ahí está don Pablo. Miren, nos consta que la comida es buenísima. Por eso es de que se los estamos recomendando. Por eso estamos acá. Y tienen un montón de áreas bonitas. Miren, tienen... Vamos a... Después del almuerzo, vamos a ver si lo hacemos un poquito más despacio. Pero miren, tienen ahí cosas históricas. Y ahorita vamos a esperar a que nos ubiquen. Nos ubicaron en un área al aire libre. Muy bonita. La verdad, y como pueden ver, están desinfectando. La mesa, justo antes que uno se siente. Totalmente desinfectado, limpio. El área libre, muy bonita. Esta área siempre ha estado funcionando. Ahora es la que está actualmente en funciones. Para que haya distanciamiento y además esté ventilado. Totalmente adornado. Bonito con cosas del pasado. Incluso una estufa muy bonita que encontramos ahí afuera. De las que se usaban en antaño. Nos dieron unas bolsitas de papel que son para que uno pueda guardar la mascarilla. Nuestras mascarillas, como saben, quedan en el cuello. Entonces no tenemos necesidad de usarlas. Pero es bien importante esos detalles. Que nos dan una bolsita para que podamos guardar nuestra mascarilla. Y que de esa forma quede segura. Y limpia. Otra cosa interesante son los códigos QR que se encuentran en los mantelitos. Un código para el menú. Un código para la red inalámbrica. Y otro código para la historia de la casa. Es súper interesante. Entonces cuando uno escanea el código QR. Por ejemplo el del menú. Aparece el menú. Y ya lo pueden ver ahí en su teléfono. Vamos a aumentar aquí la brillantez para que lo puedan ver. Ahí está. Entonces ahí pueden ver ustedes. Miren el menú. En sus propios teléfonos. Y pueden ir cambiando de hojas. Y ahí están los precios y demás. Es bien interesante la forma en la que tienen todo arreglado. Para que sea totalmente seguro. Y con cero contacto. Previo a que llegue la comida dan una entrada. Un panito tostado con un picadito de rábano. Y otros ingredientes misteriosos que estaban delicioso. Pero esa fue la entrada que nos dieron. Nos llevaron ahí nuestras salsitas. Habíamos pedido un pedazo de carne. Una carnita. Y un queso fundido. Un fondue. Esta era para la carne. Su picante. Su chimichurri y demás. Y la entrada que les comenté. Que esa entrada como les digo. Estaba increíble. Que esa atención. Sonho. 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 Setúdil. Apónde el cuello. y tienen acá unas limonadas que son súper interesantes las limonadas que pedimos una es de hierbabuena y la otra es de pepino pero la verdad es que estaban muy buenas son así tipo frozen como pueden ver y son bastante bastante generosas no habíamos probado ese tipo de limonadas hasta el día de hoy y el momento de la probada nos habíamos que esperar volvía rico pero la verdad es que si estaba increíble el sabor ha sido una combinación súper refrescante súper delicioso como les había comentado se había pedido un queso derretido un fondue entonces nos habían puesto ahí la estufita la llama no sé cómo le quieren llamar que es donde se pone la ollita del fondue nosotros nos gusta muchísimo el fondue y por eso lo donde vamos y ahí pedimos y adicionalmente la carnita que les había comentado que pedimos esta carnita tenía un arroz con loroco y se miraba en ese momento así deliciosa y olía rico y demás faltaba la probada igual que la probada del fondue como les digo que es algo que es algo que nosotros nos encanta y donde hay fondue pedimos fondue este queso derretido el fondue se come con panitos como ustedes saben entonces llegó el momento ahí de la probada de este fondue desde un inicio sentíamos un aroma delicioso distinto a lo que regularmente nosotros sentimos en los fondue y miren este cristiano porque con la mano no les digo pues pero luego de probarlo si sentimos un sabor totalmente distinto delicioso preguntamos posteriormente por qué sabía tan rico y resulta que son quesos añejados y esta era la razón del sabor incomparable de este fondo la carnita que pedimos venía con un pan con ajo muy delicioso y la carne como pudieron ver hace un momento es bastante gruesa porque es grueso muy jugoso se miraba jugoso no lo habíamos probado todavía voy a tratar de darles ahí una perspectiva del tamaño del grueso de la carne miren el tamaño del cuchillo que es un cuchillo para carne grueso y la carne es todavía más alta bastante grueso este tipo de cortes hay que saberlos cocinar muy bien porque si no o quedan crudos o quedan secos o qué se yo y ese es ese tipo de carnes son son delicadas hay que saberlas cocinar tenía con su cebollita el arrocito que les dije unos veces unos vegetales asados ese arrocito con loroco estaba de verdad miren hay un pezito de loroco estaba increíble vamos ahora con los vegetales y luego la carnita y como pueden ver en este momento del corte suavecísimo cocinada a la perfección de verdad o sea perfecta suavecita perfecta jugosa totalmente deliciosa de verdad una carne muy buena muy muy buena una calidad de carne que no le envidia a nada ninguna carne del mundo sinceramente bueno y miren aquí una cosa interesante que tienen es una cava ahí dice miren la cava subterránea es una cava subterránea pero vamos a ver miren pues aquí pueden hacer escenas románticas así si se quieren poner así romanticosos o si miren qué bonito esto es así bajo tierra miren qué nice obviamente que hay unos vinitos verdad como debe de ser y entonces tienen aquí varias áreas vamos a entrar aquí a la primera ah sí ahí está la mesa a ver gracias oh entonces miren qué bonito esta esta parte que tienen aquí abajo esto está bajo tierra miren qué chilerón entonces pueden venir pedir pedir esta área y aquí les dan su hecha don cristiano no son espantos don cristiano entonces aquí pueden hacer su su cena romántica miren y está bonito y está súper ventilado bonito chilero fresco no huele a gómero no se preocupen eso es de un lado y del otro lado miren tenemos un área más grande miren miren qué bonita esta mesa que les parece como pueden ver esto es también así subterráneo y está súper bonito entonces ustedes pueden venir aquí y despedir su cena puede ser familiar, puede ser así solo de parejas y lo tienen súper arreglado ¿te parece Carlita? me encanta vamos a hacer una con Carlita aquí la próxima video de escena romanticoide en tertulianos, pero no traemos a don Cristian para que no nos haga mal tercio bueno vamos aquí saliendo y vamos a ir a ver otras áreas nos vamos a ir aquí al segundo nivel de la casa y aquí en el segundo nivel hay otros salones estos salones que ustedes van a ver son para eventos especiales obviamente originalmente era el los cuartos de la casa pero ustedes los pueden pedir para eventos miren que bonitos los detalles miren el candelabro ustedes miren que bonitos los detalles de la casa y miren que bonitos las áreas que ustedes pueden tener aquí para eventos miren que chilero miren que bonitos los detalles de la casa 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 Primero, deben de, si les llama la atención, pues tienen que llamar para ver disponibilidad y aparte ver cuántas personas van a estar en el salón, si lo están viendo todavía en el 2020-2021 por el tema del apocalipsis zombie, porque si no, no se los podría andar. Recuerden que esto tiene un máximo de ocupación, ¿verdad? Entonces no pueden poner mucha gente. Miren, aquí hay otro. Grandísimo, miren. Miren, como bonitos detalles del techo y todo eso. Y miren, tienen, como parte de adornos, tienen así cosas vintage. Miren, un poco de ahí. Ahí estamos nosotros. Ok, miren, aquí hay otro salón. Y estos salones son así como les digo, para eventos especiales. Entonces vamos a ir bajando. ¿De cuál? De la foto que le toma todo el mundo aquí en la escalinata. Ah, sí, miren, aquí hay un espejo donde muchas personas se toman foto. No sé cuál sea la historia que dice Carlita, pues, pero uno se para aquí y se toma una foto, ¿eh? Lo que pasa es que se ve como que se puede tomar una foto de aquí. Ah, que uno se toma la foto y se mira como que es un cuadro donde está todo el mundo. ¿Cómo? Bueno, vamos para abajo, pues. Tenemos por acá otros salones. Esto es en el primer nivel de la casa. Y aquí, como solo estamos nosotros, me voy a quitar la mascarilla un ratito. Y este que, miren acá, originalmente me explican que era el salón de negociaciones, cuando hacían negocios aquí en la casa. Y miren qué bonito está arreglado, miren. Este, igual que los de ahí arriba, son con reservación, obviamente, pues, tienen que llamar aquí a tertulianos. A veces hay disponibilidad y tienen que decir cuánta gente y demás. Si todavía lo miran 2020, 2021, pues, tienen que hacer eso. Y súper nice, miren. O sea, súper amplio. Reuniones que se pueden hacer aquí muy bonitas. Y, obviamente, miren todos los detalles del piso. O sea, el techo. Nos estaba comentando el chef, don Pablo. Que hay unos querubines aquí arriba, miren. Que es parte de la decoración. Vamos a tratar de estabilizar ahí el... Ok. Entonces, eso es parte de la decoración de la casa y que por cada negocio había un querubín ahí. Entonces, ahí estamos con este y hay otros salones similares en los costados que sirven para situaciones similares. Miren, pues, aquí en la entrada, aquí fue donde entramos, si se acuerdan, y hay dos puertas. Y esas dos puertas antes eran los clósetes, donde la gente guardaba sus chaquetas y todas sus cosas. Estas dos, una es un área de cosas históricas ahí. Que vamos a ver ahora, miren. Permiso, gracias. Entonces, miren, pues, aquí tenemos todo tipo de cosas históricas, fotos. De cómo era originalmente, miren. A ver si podemos hacerle un zoom ahí. Miren, ¿qué les parece? Ahí la estaban construyendo, miren. Ahí estaba en construcción, luego cómo era por dentro. Miren, una foto de todos. Estas son cosas aquí históricas de la casa. Que pueden venir a ver. Y aparte, como les habíamos dicho, todos los premios aquí de don Pablo Alvarado, que es el chef de acá. Que no es por nada, para todo lo que nos pedimos estuvo extra épico, como siempre. Ahora bien, de este lado, tenemos otros salones. Que esta era, miren, pues. Esta era la sala de espera. Sala de espera. Para cuando iban a ver al cónsul. Aquí a la par teníamos el área de la secretaria. Esta área de secretaria, miren qué bonito cómo está adornado. Súper nice. Y el último cuarto. Y ahora la mera oficina, miren. Qué bonito. Esa es la oficina, la mera mera. Como pueden ver, miren, súper, súper lindo. Y todo esto también, miren, regularmente en temas o en tiempos de no apocalipsis zombie. Aquí es donde regularmente todos se sientan. Esta es la de normal. Ahora, por la situación, es al aire libre. Allá atrás, que también estaba, pues. Pero ahora solo es al aire libre. Pero me imagino que próximamente ya podremos empezar a usar esto. Por si lo miran más adelante en el futuro. Y les quiero enseñar una última pared que me gusta mucho. Porque miren, hay una colección ahí de platos bien interesantes. Inmensa. Y fíjense que una cosa curiosa de aquí de Tertulianos es que el café, cuando uno viene aquí, cafecito. Especialmente los desayunos que son buenísimos. El café es delicioso. Y resulta que, me estoy enterando, de que miren, aquí tuestan su café. Tienen su máquina tostadora de café. O sea, tuestan el café aquí. Lo compran pergamino. Se tuesta aquí. Y de ahí ya va a sus tazas. Y miren, es de 40 libras. O sea, es grande, mano. Es de 40 libras la máquina. Se echa aquí el café. Y aquí tiene un tubo que lo que hace es que lo echa esta parte de la máquina de aquí abajo. Que regularmente está así horizontal. Aquí es donde sale la llama, miren. Porque funciona con gas. Y también funciona con energía. Miren, funciona con 220. Entonces sale el gas cuando esto está horizontal. Esto da vuelta aquí para que se vaya tostando. Y depende la cantidad de libras. Es el tiempo y demás. Me estaban contando por aquí que para 40 libras es como una hora más o menos. Pero también depende si lo quieren oscuro, si lo quieren claro, etc. O sea, dependiendo el tipo, así lo piden. Entonces, una vez tostado, ya se levanta la máquina así como está ahora. Se abre la compuerta y cae ahí el café. De hecho, todavía hay unos granitos ahí, miren. Para que vean de que sí es cierto. Y luego para que se enfríe, pues tiene un extractor aquí arriba. Y ya con eso enfrían el café. Pero imagínense. La razón por la cual el café es tan bueno aquí es porque aquí lo tuestan, mano. Entonces, ya tostado el grano, ya se lo llevan para dentro de la cocina. Y ahí ya están los molinos chiquitos. Y ya lo hacen molido. Acabo de descubrir ahí al fondo. Tienen sembradas ahí las especias, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Ajá. Y aparte, gracias. Gracias, San Francisco. Adiós. Ahorita ya me entró la duda. Huerta. Huerta. Pues esto es discriminación contra los huertos, ¿no? Sí. Ah, miren pues. Y eso es para el restaurante. Ah, bueno, ¿verdad que tiene... Tiene otro, porque si no, no sé. Miren la hierbabuena. Ahí está, ¿eh? Esta sale de aquí, miren la hierbabuena. Pues si no la conocían, ahí está. Ahí está. Miren, tienen romero por ahí atrás, me dice Carlita, ¿dónde? Ah, sí. Sí, sí, sí. Aquí ve, romero. Allá no sé qué es. Esto no sé qué es. Esto es albahaca, miren la albahaca aquí la sembran también. Sí, es menta. ¿Cuál es? Es menta. Ah, ese que tenía es menta. Ah, miren el de atrás, dice don Cristian, menta. Y hasta ahí llega el video. Si les gustó, le dan like, lo comparten, se suscriben. Si no es que ya se suscribieron, le dan click a la campanita. Por ahí apareció el link de Patreon para que nos apoyen por ahí también. Y nos miramos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!